¡Ey! ¿Qué pasa? Aquí estamos... Me parece... Me parece la intro de AuronPlay, tío, me la tengo que cambiar, eh ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo Y hoy os traigo un vídeo en el que Creo que va a estar chulo, creo que Os va a dar que pensar, vais a decir ¡Hostia! ¡Hostia! Pues no lo sabía Son 20 canciones que has escuchado Pero que no sabes el nombre En principio, en principio Porque a lo mejor hay alguna que sí te la sabes Bueno, pues en principio son 20 canciones Que has escuchado pero que no sabes el nombre Si has escuchado alguna y te sabes el nombre Pues un pin para ti ¡No, no! ¡No! ¡Espera! ¡No! Y un pin de timo, o sea, un pin de timo para ti ¡No, no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Coco! ¡No! Hace de empezar el vídeo y deciros Que me podéis seguir en Instagram Y yo estaré muy agradecido de que me sigáis en Instagram De verdad, muy agradecido Vamos a escucharlo, ¿no? Yo mientras me pongo Los casquitos y Me miráis fijamente Y escucháis la canción e intentáis adivinar El nombre. Empezamos con la primera Que sería esta Venga Decime el nombre Dime el nombre Tú me dirás ¡Hostia! ¡Es la canción del Rubius! Pues... ¡No! O sea, sí es la canción del Rubius Igual que la mía, es la de la sirenita Pero no es la canción del Rubius Es The Legend of Zelda Sí, sí, esta canción salía en la Zelda Esta canción la verdad es que Me suena muy poco O sea, creo que no la he escuchado yo apenas Se llama Corazón de Niño Lo tenéis ahí Yo apenas he escuchado la canción Yo esta canción se ve que era de Louis Armstrong Pero no me acordaba No me acordaba Que se llama What a Wonderful World What a Wonderful World Bueno, pues si ya lo habéis apuntado en vuestra libreta Pues se llama What a Wonderful World Sweet Dreams se llama la canción Eh... Vale Están las canciones de mi padre Que se ponen a bailar ahí Dándolo todo ¡Vamos! ¡Sweet Dreams! We know we... Papá, si ves este vídeo Me estoy imaginando ahora a ti bailando, ¿vale? ¡Eh! La canción, ¿no? Que sale en cámara lenta ¡Oh, tengo que cogerlo! Pues se llama Caros de Fuego Seguro que has escuchado esta canción Seguro que la has escuchado Pues se llama Better of Alone Creo que esta, esta, esta tiene que sobrar aquí Porque todo el mundo creo que sabe Que esta canción se llama Move Bitch Aunque está censurada en YouTube Y quitan al bitch Si lo escucháis en otros lugares Pues sale al bitch Nada Se llama la canción Carless Whisper La verdad es que no sabía como se llamaba La he escuchado muchísimo Incluso la he utilizado en muchos vídeos míos Pero no sabía Que se llamaba Carless Whisper La tibia canción, ¿no? De los payasitos Pues se llama Entrada de los gladiadores Gladiadores En vez de gladiadores Gladiadores Canción que la he utilizado en muchos vídeos míos también Se llama Only Time Tampoco sabía que se llamaba esa canción Pero Anielo Si no sabes el nombre ¿Cómo ponías? ¿Cómo podías poner la canción? Pues buscaba en YouTube Canción triste Que utilizan todos los youtubers Pero yo soy especial También la quiero escuchar Y también la quiero poner Enter Y te sale la canción Vale, es mentira Si pues que si eso no sale O sí O sí Puf Daddy Se llama El artista Y I'll be missing you Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo no vas a saber el nombre de la canción? Y el estribillo es It's a rainy man O sea, no Creo que aquí sobra Esta canción sobra de este top Sobra Fuera Out ¿Tú has escuchado esta canción alguna vez? ¿La has escuchado? Para ti Pues yo no lo que he escuchado esta canción Él es mi vida Vale Vale, te pone el estribillo Sé que la canción es de Ramones Pero no sé que se llama Blitzcrack Bob Bueno Otra Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo has hecho este top? Si la canción dice I love rock and roll No se va a llamar así la canción Esta es fácil el nombre Vamos a ver La canción Solo dice Aleluya ¿Cómo no vas a saber? Este vídeo se tendría que titular 20 canciones que has escuchado Pero el que ha hecho el vídeo No las conoce Pero tú sí Porque vamos a ver Si la canción dice Escúchala ¿Cómo se llamará? No lo sé Se llamará Alfredo la canción ¿Has escuchado la canción? Ya lo sabes, ¿no? Esta canción en mi vida La he escuchado ¿No ves? Esta sí Esta canción la he escuchado Muchísimas veces Sabía que era de Florida Pero no sé que se llamaba Low Guay ¿Y esta vez? De verdad Un pin Por haber escuchado esta canción Porque en mi vida Tampoco la he escuchado A lo mejor ahora soy El único En el universo Que nunca he escuchado Estas canciones Pues mi vida Escucha esta canción Se busca Se busca No voy a cambiar No voy a cambiar La 20 canciones que escuchas Pero el esquilador del vídeo No sabe el nombre Porque es que Ha habido 4 o 5 canciones Que dices tú Vamos a ver La de Aleluya La de I love rock and roll Y otra más Que no me acuerdo ahora del nombre Pero bueno chicos Si os ha gustado este vídeo Me tengo cortar el pelo Porque es que ya no veo Tengo un casco ya Si os ha gustado el vídeo Pues dejad un pedazo de like Me decís Daniel o like Pues like para ti Y nada Pues en más dilación Vamos a dejar aquí el vídeo Estoy pensando A ver que vosotros pensáis Estoy pensando En subir una serie ¿Vale? Una serie Y lo están subiendo ahora Muchos youtubers La serie se llama Outlast 2 Estoy pensando En subirla al canal Vosotros ya me decís Pues Daniel o súbela O no la subas Pero es que como Mi canal pues no vaya De juegos mucho Pues no sé si subirla Voy a dejar un comentario Un comentario ahí Fijao mío Y voy a decir ¿Queréis que suba Outlast 2? Y vosotros si queréis Pues le deis un like Al comentario Y ponéis sí Y si no Pues respondéis al comentario Y decís no Si no queréis Pues no subo Outlast 2 La verdad Pero yo no haré Así que bueno Si me haces una relación Un like y favoritos Os quiero para más Un beso Un abrazo Un abrazo Hasta luego 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!